Le preguntamos a la odontóloga Patricia Campos qué es lo último en materia de ortodoncia y esto nos dijo. ¿Cómo estás Rosana? Vos sabés que hace un tiempo, a partir de la web y las redes sociales, cambió mucho el tipo de pacientes que llega a un consultorio. Antes venía, te planteaba su problema y te preguntaba qué alternativa de tratamiento tenía. Ahora es a la inversa. Buscan todo en internet, buscan en las redes sociales y vienen y te preguntan si uno hace tal o cual tratamiento. Así que hay que estar actualizado, hay que ayornarse y por eso aproveché para hacer una certificación en ortodoncia invisible que se llama No BRAX. ¿En qué consiste? Consiste en un sistema de placas alineadoras que justamente no tiene BRAX, que es lo que busca el paciente, pero hay que aclarar, no es para todos los pacientes. Si bien uno busca, digamos, resolver en la parte estética, no es para todos. Algunos siguen necesitando ortodoncia convencional. ¿Qué diferencia hay con Keep Smiling? El sistema básicamente es el mismo. Por ahí lo que cambia es la modalidad de trabajo de cada uno, el tipo de planteo. Uno se maneja si uno hace en un maxilar o si hacen los dos. No BRAX maneja por cantidad de placas, pero el sistema en sí es el mismo. La ortodoncia tradicional siempre está vigente. Eso siempre está vigente. Para eso sí hay brackets nuevos, digamos, que de los autoligantes, que antes eran solo metálicos, ahora también hay estéticos. Quiere decir que cuando uno le coloca los arcos ya no tiene que estar atando, digamos, el arco con metal o con gomitas, sino que tiene una tapita, uno cierra y ya está. ¿Quién pide más ortodoncia? ¿Niños, adolescentes, adultos? Los adolescentes siguen pidiendo ortodoncia, ¿eh? Y el adulto en realidad no te pide ortodoncia, te pide algo como esto, no BRAX o Keep Smiling. Doctora, ¿dónde te ubican? Me ubican en Hipólito Yrigoyen 1478, el teléfono es 446-2022 y si durante el mes de noviembre alguno que solicite la consulta menciona tu programa, la misma va a ser sin cargo.